Muy buenas tardes amigas y amigos, mi nombre es Riegel y una vez más en este mi canal Riegel Vlog un nuevo video para compartir con ustedes. Hoy estaré hablando acerca de una muy interesante pregunta que me ha llegado por correo electrónico de uno de los suscriptores y me pareció súper importante comentarla con todos ustedes. Creo que siempre o muy comúnmente estoy hablando del tema, así que no te despegues, si no te has suscrito a este canal dale a ese botón que está abajo que dice suscribirse marca la campanita que está del lado izquierdo o derecho para que cada vez que yo suba un video te notifique que Riegel Vlog ha subido un video de así, estamos en contacto y no te despegues porque este video va a estar muy pero muy interesante. Vamos con ello. Bueno y la pregunta que me ha llegado por correo, no voy a decir el nombre de la persona que la envió porque no le pedí permiso, la verdad, no sé si le molestaría, pero creo que mucha gente se la hace y no importa la edad. Este video de una vez lo advierto va a tratar poco sobre póker, aunque lo que vamos a hablar definitivamente afecta o se relaciona con ser jugador de póker profesional. ¿Ok? Y la pregunta dice así ¿Qué aconsejarías a un estudiante de 18 años que quiere convertirse un día en un buen jugador de póker sin arriesgar su futuro? ¿Se puede progresar como jugador de póker y aparte asegurar tu estilo de vida con un trabajo corriente? Son dos preguntas realmente y la pregunta deja mucho que desglosar o qué sacar, qué extraer. Tiene muchas respuestas. Con esto quiero decirles o quiero aclararles que lo que yo diga aquí es basado netamente en mi opinión personal y en mi forma de pensar y muy probablemente en la experiencia que he tenido en estos 38 años de vida. No necesariamente es una instrucción a seguir. Una de las cosas que quiero comenzar a desglosar en esta pregunta es definitivamente que no doy consejos sencillamente porque no creo en consejos. Y para todos aquellos que ya están pensando el que no escucha consejos en aquella frase del que no escucha consejos no llega viejo, pues no llegaré a viejo. Seré joven siempre, pero no creo en los consejos. Esa creo que es la primera parte a desglosar en esta pregunta. Cuando el amigo hace la pregunta y menciona que para ser un buen jugador de póker, ajá, ¿qué aconsejaría para ser un buen jugador de póker? Primero, aquí estoy asumiendo que ser un buen jugador de póker implica estar a un nivel bastante alto a nivel mundial prácticamente. Hoy en día, hoy en día la globalización ha permitido que jugadores de póker, de tenis, de artistas, lo que sea, nos tengamos que medir con otras personas en la misma área en cualquier otra parte del mundo. Lo que tal vez no funcionaba, lo que no funcionaba así antes, seguramente. Seguramente antes de la globalización podíamos ser buenos en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, inclusive en nuestro país y nunca tener que competir a niveles altos. Pero realmente cuando él habla de ser bueno, estoy asumiendo de que ser bueno para poder vivir de ello, para hacer de esto tu forma de vida. Y muchas veces eso implica ser bueno a nivel mundial, porque te vas a medir con gente de diferentes partes del mundo. El póker es un ejemplo de ello. En el póker, si juegas póker online, si juegas póker en internet, probablemente en la sala donde juegues habrá gente de distintas partes del mundo y tengas que ser mejor que ellos para sacarle el provecho y hacer el trabajo que tengas que hacer. Aquí quiero hablar de algo que siempre comento, que es que si quieres ser bueno en lo que quieras ser bueno, tienes que dedicarle muchísimo tiempo. Y eso implica que muy probablemente no tengas tiempo para otras cosas. Dedicarle muchísimo tiempo ya sea al póker, al tenis, al fútbol, al arte, a la música, a lo que tú quieras hacer, a lo que quieras alcanzar, implica dejar de hacer cosas que la gente convencional, por llamarlo así, normalmente hace. Muchas de las personas con las que hablo siempre hablan de sacrificios. Es que tienes que hacer sacrificios. Bueno, yo lo he comentado antes, yo no creo en los sacrificios. Creo que si tú has escogido el camino para ser bueno en algo, sea lo que sea, obviamente ese camino tiene curvas, tiene bajadas, tiene subidas, tiene momentos de frío, momentos de calor, momentos tristes, momentos alegres, pero ese es el camino. No es que sea un sacrificio, pero definitivamente si vas a tener que dejar de hacer otras cosas. Entonces, cuando en esta pregunta, cuando se habla de ser bueno en el póker, teniendo tu vida convencional, vamos a sintetizarlo así, vamos a resumirlo así, realmente es bien difícil. Porque si quieres ser bueno en algo, vas a tener que dejar de hacer cosas que esa gente de la vida convencional a la que aún estás amarrado, hablando con la persona que hace la pregunta, la vida convencional a la que aún estás amarrado, te obliga o te lleva a hacer cosas que hace la gente de la vida convencional. Y tú probablemente no tengas que hacerla y muy probablemente no quieras hacerla. Eso te va a llevar a un diferente patrón, a una diferente ruta que caminar y vas a tener cosas que hacer muy distintas y resultados muy distintos y consecuencias muy distintas. Una de las cosas difíciles, y a ver, vamos, de hacer las cosas diferente a lo que todo el mundo o la mayoría de personas hace, es que por lo general no hay nada escrito. No hay un manual de instrucciones de cómo hacer las cosas diferente. Inclusive si alguien lo ha hecho, no quiere decir que sea el patrón que tú debes de seguir. Porque esa persona no tiene la misma situación que tú, no tiene la misma situación emocional, no tiene la misma situación económica, a lo mejor vive en otro país. Muchísimas variables en esa ecuación como para seguir un patrón. Y con esto quiero decir que si quieres hacer las cosas diferentes, vas a tener que inventarte tu patrón, tu camino a seguir. Y la única forma de inventarlo es ir paso a paso descubriendo cuál es el paso siguiente. Los resultados van a ser distintos. Por ejemplo, me viene a la cabeza ahorita una historia de cuando me gradué. Yo me gradué primero, yo estudié en la universidad, creanlo o no. Yo estudié en la universidad, primero me gradué de técnico, luego me gradué de ingeniero. Cuando me gradué de técnico, ya yo obviamente sabía que yo no quería estar en una oficina de 9 a 5. Yo no quería un trabajo de ese tipo. Entonces en aquel momento era de moda ser empresario, abrir una empresa. Hoy por hoy la moda es ser emprendedor. Pero en aquel momento le llamábamos empresario. Y lo primero que hice fue abrir una empresa con tres amigos. Y había cosas que tenía que hacer, que teníamos que hacer como empresarios. Porque éramos empresarios, pero barriamos la oficina, limpiábamos, sacábamos la basura, cobrábamos los cheques, etc. Porque éramos muy pequeños empresarios. Pero había cosas que definitivamente eran distintas al patrón normal. ¿Cuál era el patrón normal? Estudiabas en la universidad, salías técnico y buscabas un trabajo en una buena empresa. Y empezabas a ganar un cheque de 15 y último. El 15 de cada mes tenías tu dinero y el último de cada mes tenías tu dinero. Esto se puede ver como una seguridad, entre comillas. Ese no era mi caso. Nosotros no teníamos cheques de 15 y último. Teníamos que hacer todo para descubrir cómo volver a hacer todo de mejor manera. Entonces recuerdo una vez que estaba, por supuesto que en esta situación, yo no tenía acceso a cosas, por ejemplo, como comprarme un carro, me acuerdo. Me costó muchísimo comprarme el primer carro. En Venezuela era dificilísimo comprarse el primer carro. Pero bueno, me acuerdo, estando en esta situación, esperando el autobús. Yo vivía lejísimo y esperando el autobús en una parada. Pasa en un carro nuevecito y se para enfrente una de las personas que se graduó conmigo. Y me pregunta, Río, ¿cómo estás? No sé qué. Yo bien, excelente, tal, ok. Él se va y yo debajo de ese solazo, en mi parada de autobús, pensé, si yo hubiese seguido el patrón convencional como él, él se había graduado conmigo, había encontrado un trabajo en una buena empresa y al poco tiempo, a los pocos meses, ya se había comprado un carro. Si yo hubiese seguido ese patrón convencional, tendría como resultado que seguramente tendría un carro, no estaría parado llevando sol en esa parada de autobús. Son diferentes resultados. Eso estaba en mi cabeza, pero yo estaba claro de que yo no quería seguir su patrón. Porque el precio que él pagaba para tener ese carro era trabajarle a una persona de 8 a 5, de 9 a 5, olvidándose de sus prioridades y tomando en cuenta las prioridades de la compañía a la que trabajaba como principales. Y era algo que yo no quería hacer en ese momento. Que yo no estaba dispuesto a pagar ese precio por obtener ese resultado. Aunque, obviamente, me hubiese gustado tener un carro con aire acondicionado en ese momento en vez de estar en la parada. Esos son los cambios que la gente puede llamar sacrificios. Yo lo veo como parte del camino, como parte de ese patrón que había seleccionado. Y esta historia creo que recrea eso de que es imposible tomar el camino que va a Roma para llegar a Las Vegas. Eso no va a pasar nunca. Nunca vas a agarrar el camino de ser una cosa para llegar a un punto totalmente distinto. Totalmente opuesto, probablemente. Ojo, y con esto en ningún momento quiero decir que ser empleado de 9 a 5 es malo, que estudiar en la universidad es un fastidio. Un fastidio, etcétera, etcétera. No quiero decir nada de eso. Lo que quiero decir es que hay patrones. Hay patrones que están escritos y hay patrones que están por descubrir. Si tú quieres hacer algo que no está escrito, entonces te queda descubrirlo. Descubrirlo por tus propias formas. Una persona sabe que si se gradua en la universidad, se busca un buen trabajo, lo consigue, en el mejor de los casos, bueno, va a trabajar de 9 a 5, se va a tardar horas en el tráfico, va a llegar a su casa a las 6, a las 7 de la noche, va a prender la televisión, a lo mejor se toma una cervecita todas las tardes, o un café, y se acuesta a dormir, tal vez vea a sus hijos un poquito, se acuesta a dormir, y mañana va a hacer lo mismo. Y pasado va a hacer lo mismo. Y después de pasado mañana va a hacer lo mismo. Ese es el patrón que esa persona ha decidido seguir. Ese es el patrón que esa persona ha seleccionado para hacer de su día a día. Entonces esa persona sabe hacia dónde va. Él sabe que va a tener que trabajar todo el año para probablemente tener 15 días de vacaciones. Él sabe que va a tener que trabajar muchos años y empezar a escalar esa escalera corporativa para tener tal vez mejores beneficios. Él lo sabe. Es un patrón que él ha seleccionado seguir. Es totalmente válido. Es totalmente válido. Pero ese patrón lo lleva a dónde. A ser un trabajador de oficina, digamos, en el mundo que vivimos hoy, estándar, promedio, y a vivir como vive una persona promedio. Si esa persona sueña en ser un jugador de fútbol profesional, ese no es el patrón. Si quiere ser artista, ese no es el patrón. Si quiere ser fotógrafo, ese no es el patrón. Si quiere ser otra cosa que no es eso, ese no es el patrón, porque él está yendo a Roma cuando quiere ir a Las Vegas. Es el patrón que ha seleccionado. Entonces, él va a ser un empleado promedio y punto. No hay más. Es muy difícil salirse del molde y encontrar consecuencias o resultados diferentes a lo que se hace cuando se sigue un patrón. Para eso son patrones. Nos metemos por ese camino y llegamos a Roma. Nos metemos por este camino y llegamos a Las Vegas. Son patrones que se conocen. Ahora, ¿hay patrones por descubrir? Hay patrones por descubrir. ¿Que se puede hacer esto o que no se puede hacer lo otro? La verdad no lo sé. Pero sé que es muy difícil llegar a ser competitivo a nivel mundial en cuanto a póker, que es lo que estamos hablando. En cuanto a póker, sí tu patrón es trabajar de 9 a 5. Es muy difícil. Muy, muy difícil. No es el patrón que sigue una persona que va a estar sentada contigo en la mesa a su mejor nivel de póker. No es el patrón que sigue un músico profesional. No es el patrón que sigue un fotógrafo profesional. No hay esas dualidades. En la pregunta se menciona algo que me parece interesantísimo. Que es, ¿puedo ser un buen jugador de póker sin arriesgar mi futuro? Aquí primero, de verdad que, ahora soy yo el que tiene preguntas. ¿De qué hablas aquí? ¿Cuál es tu futuro? ¿Tú tienes algún contrato firmado con algún equipo de béisbol profesional que en 10 años vas a ser pitcher de los Yankees en Nueva York? ¿Qué es el futuro? ¿Quién decide el futuro? ¿Dónde está escrito? ¿Cuál es el contrato? ¿Cuáles son las cláusulas? El futuro no existe. El futuro es algo que siempre tenemos en la mente y nos hace actuar de cierta manera. Pero eso de arriesgar el futuro es como arriesgar algo que no tengo. Algo de lo que no tengo certeza. Si el futuro no existe, ¿qué estás arriesgando? Aquí me imagino que se va al punto donde llegamos a la frase que se repite como loros que estudia una buena universidad, saca buenas notas, consigue un buen trabajo, trabaja el resto de tu vida y te jubila. Esa frase ha sido el manual de instrucciones desde muchísimo tiempo atrás. De hecho, cuando mi generación va a la universidad, ya se le decía eso. Cuando mi papá va a la universidad, ya se le decía eso. Desde mi bisabuelo creo que ya esa era la idea, porque viene de la era industrial, donde se necesitaba mano de obra calificada. Se necesitaba gente que fuese a la universidad, que supiera hacer lo que alguien quería que ellos supieran hacer. Pero esa ecuación de estudiar, trabajar y jubilarse tiene muchas desembocaduras y es probable que la gente lo repita porque es lo que conoce, porque no conoce más nada y el que no lo conoce probablemente no sea atrevido a más nada. Entonces repite lo que a él se le dijo, asumiendo que la persona que se lo dijo, muy probablemente su padre o su madre o algunos allegados, asumiendo que esa persona está en lo correcto. Sin embargo, esa persona está asumiendo que la persona que se lo dijo a él estaba en lo correcto. No quiere decir que esté errado o correcto, es sencillamente un patrón. Ahora, ¿es el único patrón a seguir? No. Es el patrón que se sigue cuando de verdad quieres desarrollar tus habilidades en algo que amas hacer o que crees que amas hacer. Porque, ojo, nadie está seguro de lo que quiere hacer o de lo que quiere convertirse, porque sencillamente no ha llegado a ese punto. Por eso es que vale la pena intentarlo. Vale la pena seguir patrones diferentes y saber qué pasa después de un tiempo que has dedicado todo tu energía y tus habilidades y tu conocimiento y tu tiempo a tratar de convertirte en o a desarrollar eso que ya tienes, pasa mucho en los artistas, o a desarrollar esas habilidades que ya tienes y poder llegar a un nivel que te satisface. Es probable que cuando llegues a ese nivel puedas vivir de eso. Hagas una vida en torno a eso. A eso que de verdad quieres hacer. Tomando en cuenta que esa idea de estudiar, sacar buenas notas, conseguir un buen trabajo y trabajar toda la vida viene de nuestros bisabuelos. Aquí quisiera reflexionar acerca de una pregunta y es básicamente ¿De verdad crees que eso aún aplica? ¿De verdad crees que ese concepto traído? Y no voy a hablar de los inicios de ese concepto y de las consecuencias de ese concepto pero de ese concepto traído de una era totalmente distinta a la que vivimos hoy con el internet, con la globalización, con lo rápido que va la tecnología. ¿De verdad crees que ese concepto aún aplica? ¿De verdad crees que ese concepto asegura tu futuro? Es muy probable que muchas de las personas que estudian hoy en la universidad es muy pero muy probable que cuando termine la universidad la razón por la cual están estudiando hablemos por ejemplo de que alguien estudia, no sé, telecomunicación es muy probable, es muy probable que todo lo que él ve en la universidad cuando termine la universidad, no exista. El mundo no es el mismo mundo que vivieron nuestros bisabuelos. El mundo no es ni siquiera el mismo mundo que vivieron nuestros padres. El mundo está cambiando más rápido que nunca con más oportunidades que nunca pero con más riesgo de quedarse atrás que nunca. Y nos quedamos atrás cuando aplicamos conceptos y estrategias que antes probablemente funcionaban que eso no lo tengo muy claro pero que antes probablemente funcionaban y que ahora ya están obsoletas. Como ese concepto de estudiar, trabajar, jubilarte y morirte. Estamos en un mundo totalmente diferente. Estamos en un mundo lleno de muchísimas más oportunidades que antes. Ahora, tenemos que darnos cuenta. Tenemos que estar despiertos. Supongamos este ejemplo, que asumimos ese concepto y hacemos un poquito de matemática. Supongamos que estudiamos, no sé, hasta los 24 años que es más o menos la edad que alguien se puede grabar a la universidad en un escenario ideal. 24 años. Supongamos que consigues un trabajo alrededor de los 25, 26 años. Supongamos que a los 26 años consigues un trabajo y dedicas a tu trabajo, no sé, dependiendo del país donde estés. Creo que tienen diferentes tiempos para jubilarse. Pero supongamos que dedicas 30 años a tu carrera. A los 56 años estás retirado. En un escenario bastante idóneo. A los 56 años estás retirado. Una de las cosas que yo critico de ese libro de instrucciones de estudiar, trabajar y jubilarse es que, ¿qué hay después de jubilarse? Estados Unidos está lleno de casas para viejitos. ¿Por qué? ¿Será que el concepto no tenía o el libro no tenía esa página después de jubilarse? ¿Qué pasa? Se acabó el libro. Se acabó. Se acabó la vida. Hoy por hoy una persona de 56 años tiene calidad de vida. Puede hacer muchísimas cosas. Pero nadie le dijo qué hacer después de eso. Él siguió el librito. Página por página. Estudió, sacó buenas notas, encontró el trabajo, hizo la familia, montó la casa, tuvo dos hijos, tiene dos carros nuevos. ¿Y ahora qué? Se acabó. No hay más. No hay más páginas en el librito, entonces. Eso es una de las cosas que no me gusta de ese concepto de, digamos, de vida. Después de jubilarse, entonces no queda nada. Realmente, ¿qué vas a hacer después de jubilarse? ¿Vas a ser ese jugador de fútbol profesional que tanto soñaste ser? Ahora es que vas a jugar póker. Ahora es que vas a tomar las fotos para poder llegar al nivel que quieres llegar. Ya no queda, tal vez, chance para muchas cosas. Ojo, no estoy diciendo que no quede chance a los 56, a los 60 años. Obviamente sí, obviamente se pueden hacer muchísimas cosas. Pero, ¿dedicaste 30 años y qué pasó? Se acabó. Voto el librito de instrucciones y ahora es que voy a inventar. No tiene mucho sentido eso para mí. O sea, ¿dedicaste tu vida siguiendo unas instrucciones y en el mejor de los casos llegaste a un punto donde ya no sabes qué hacer? ¿Por qué? Porque has dedicado 30 años de tu vida a hacer algo que ya no vas a hacer más. Entonces, a veces me da tristeza ver a esos viejitos solos en esas casas que aquí en Estados Unidos las adoran. Y hay muchísimas. Y algunas hasta se ven divertidas. Compartiendo con otros viejitos. Y, ¿sabes? Ya como que esperando la hora de la pastilla y el momento en que las cosas se acaban. Eso no tiene mucho sentido. Y seguramente que lo he comentado en otros videos porque siempre lo digo. Para mí no tiene mucho sentido el hecho de trabajar para buscar dinero, para comprar la comida, para tener energía, para volver a trabajar. Me parece que es un círculo vicioso que no lleva al menos a donde yo quiero llegar. Yo creo que la vida es mucho más que eso. Y llegar a retirarse siguiendo ese patrón convencional al que mucha gente le achaca la idea de un futuro seguro. Llegar a retirarse después de eso con preguntas como ¿Qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si en vez de 30 años a esta compañía le hubiese dedicado al póker? ¿Qué hubiese pasado si me hubiese dedicado a escribir libros? ¿Qué hubiese pasado si me hubiese dedicado a tomar la fotografía que tanto me apasiona? ¿Qué hubiese pasado si? Ya no hay respuestas para decir que hubiese pasado si. Porque si bien es cierto puedes comenzar ahora a hacerlo. No vas a saber que hubiese pasado si comenzabas hace 30 años. Mientras más rápido comiences, más rápido vas a saber que hubiese pasado si. Ya yo no podría decir que hubiese pasado si yo hubiese comenzado YouTube hace 10 años, 8 años cuando comenzó. No sé qué hubiese pasado. Pero comencé hace un año, dos años, no sé. Yo sé qué ha pasado hasta ahora. Te puedo decir qué ha pasado, qué he aprendido, qué errores he cometido, cómo me he levantado, etcétera, etcétera, etcétera. La única forma es haciéndolo. Entonces me parece súper triste llegar a una casa que cuida a viejitos para que los viejitos se sienten ahí y mientras esperan, entre pastilla y pastilla, pensar en la probabilidad de que ese viejito esté pensando o se esté preguntando. ¿Qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si hubiese corrido ese maratón cuando tenía 25 años? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si lo hubiese arriesgado todo para ser tenista profesional que tanto me gustaba? ¿Qué hubiese pasado? Ojo, y estamos hablando de una situación ideal, donde las cosas se dieron como el librito decía que se iban a dar. Pero son 30, 20, 15 años trabajando por una empresa. Muchísimas cosas pueden pasar. ¿Qué pasa si te mueres en ese interino? Y aquí mucha gente va a decir, uy, suena duro. Porque cada vez que uno menciona la muerte suena duro. Pero la prueba de que nos vamos a morir todos es fehaciente. Creo que no tiene discusión. El problema no es que nos vamos a morir. El problema es que ninguno de nosotros sabe cuándo nos vamos a morir. Entonces, ¿qué pasa si no da tiempo a cumplir el manual de instrucciones que nos dieron para vivir la vida? ¿Qué pasa en ese momento? No nos dio tiempo. Pero no solo no nos dio tiempo. No aprovechamos el tiempo que tuvimos tratando de convencernos de que hay una seguridad de vida que se llama futuro. De que en el futuro vamos a disfrutarlo. En el futuro vamos a ser felices. En el futuro voy a hacer lo que quiero hacer realmente. Pero el futuro probablemente nunca llegue. Ya sea que nos morimos antes de lo estimado o ya sea que nos morimos después de lo estimado. Si bien es cierto que creo que en Estados Unidos la edad promedio creo que es 78 años o algo así. También es cierto que mucha gente no llega. Ni siquiera la mitad. Y aquí les cuento algo. Yo no pensaba así. Nada de esto de lo que le estoy diciendo hace tal vez 15 años se los hubiese dicho así o tal vez 10 años. Sí, tal vez. Mi cambio en cuanto a cómo entender estos conceptos comienza cuando fallece mi padre. Mi padre siempre, mi padre fue ese, el que tenía el librito y el que lo hizo todo, el que lo hizo todo, el que llegó y estudió todo lo fuerte que pudo siendo el primero o el segundo de su clase cuando se graduó de ingeniero. El que trabajó en una compañía siendo el mejor empleado, el que nunca llegaba tarde, el que hacía el mejor reporte, fajado, el que no salíamos de vacaciones por el trabajo. Eso, todo ese camino lo hizo. Y al final llegó el momento, al final llegó el momento en que se enfermó y murió después de retirado. Yo puedo decir que para él sus últimos años intentando, sabiendo que aún le queda, sabiendo que le quedaba muy poco tiempo porque tuvo una enfermedad terminal, sabiendo que le quedaba muy poco tiempo, intentó e intentó todos los días de su vida hacer las cosas que le gustaban. Y yo te apuesto que esos fueron los años más felices de su vida. Tanto así que fue él el que me dijo, yo no, yo no, yo nunca he sido brillante para decir, oh, yo quiero vivir la vida así como un rebelde. Siempre he sido medio rebelde, pero nunca he encontrado bien la causa. Y fue él el que me dijo, no dediques tus mejores años a una compañía que el día que tú te vayas no se acordará de ti. No habrá ningún cambio en la compañía. No pasará nada. Tu escritorio se lo darán a alguien más joven que tú y no ha pasado nada. Y tú quemaste, oh, disculpen los que siguen ese patrón, pero tú dedicaste tus mejores 30 años de vida a esa compañía. Postergando para un futuro lo que de verdad querías hacer. Ahí fue que yo enfrenté esa realidad de que primero nos morimos. Es una realidad. El tiempo se acaba. Al menos en este plano el tiempo se acaba. No sé si después reencarnamos, no sé cómo bien es la cosa, pero lo que sé es que aquí el tiempo se acaba. Y un día que vivas es un día más cerca de ese momento. Tú tienes que aprovecharlo, obviamente. Pero ¿cómo es aprovecharlo? Hacer lo que de verdad te gusta. Es la única forma de que encuentres esa satisfacción. Es ahí cuando las cosas comienzan a encajar. Aunque al principio no tenga mucho sentido y todo el mundo te diga que estás loco. Que estás arriesgando tu futuro. Una vez más, el futuro no existe. No estás arriesgando nada. Y hablando de ese patrón, además de morirse, hay otros riesgos como que la empresa te despida, por ejemplo. Mira, reducción de personal. Esto lo escuché mil veces. Reducción de personal. Mira, lo hiciste muy bien, gracias por tu servicio, pero no lo vamos a necesitar más. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Nada. Pero tienes que ir. O la empresa quiebre. Sencillamente. La empresa, el dueño de la empresa decide que la empresa no va a seguir operando. Entonces tú no vas a tener más empleo. No vas a ser empleado en la empresa. Y ya, perdiste tu trabajo. ¿Y qué pasó? Entonces, con todo esto, lo que quiero llegar es que ese futuro que tienes miedo de arriesgar es súper efímero. Es inexistente. Nadie puede decirte que esa es la receta para ser exitoso. Nadie puede decir que es la receta para llegar al punto que quieres llegar. No existe esa receta. No la hay. Y muchos, porque ya lo he visto en comentarios anteriores cuando toco este tipo de contenido, y muchos van a decir que Riegel es un irresponsable por decirle a la gente eso. Díganlo que quieran. Pero si ustedes tienen la receta, agarren a sus hijos y agarren a todo el mundo que lo puedan compartir y compártansela. Pero yo sé que no la tienen. No existe la receta para llegar al punto que queremos llegar. Tenemos que inventarnos nosotros. Nosotros llegamos a la vida para inventarnos, fallar, reinventarnos, volver a fallar y así disfrutar de ese camino. Y creo que una de las grandes verdades de este asunto es que por mucho que la gente te quiera, por mucho que la gente quiera lo mejor para ti, ellos no tienen esa, ese librito de cómo conseguirlo. Y puede ser que, y aquí es cuando muchos de ustedes me critican en los comentarios, puede ser que tu madre te diga, mira, sigue este camino. Puede ser que tu padre te diga, sigue este camino. Puede ser que tu hermana mayor o tu hermano menor te diga, mira, no te metas por aquí, no hagas eso, por favor, no seas artista. Los artistas se mueren de hambre. Eso lo he escuchado millones de veces. Pero eres tú el que tiene que, tal vez escucharlos, pero no necesariamente se le caso. Eres tú el que tienes que decidir, yo quiero esto y lo quiero tanto que estoy dispuesto a arriesgarlo todo para conseguirlo. Y cuando hablamos de arriesgarlo todo, estamos hablando en torno a la pregunta que me hiciste. Que es arriesgar el futuro. Que al final el futuro no lo tienes en tus manos. Muy probablemente la mayoría de ustedes no tiene un contrato firmado con los Yankees de Nueva York para pichar los próximos cinco años por 300 millones de dólares. No hay mucho que arriesgar. Créeme que no hay mucho que arriesgar porque de verdad no tienes nada. Puedes tener una promesa, pero nadie puede asegurarte nada. Nadie puede garantizarte que si haces el paso un, dos, tres, vas a seguir adelante y vas a llegar allá a un lugar que nadie, nadie conozco. ¿A dónde llegas? ¿A retirarte, a vivir en una casa de viejitos aquí en Estados Unidos? ¿Qué pasó con el tema de ser feliz, de intentar lo que te gustaba y esas cosas pasionales que habla la gente? ¿Qué pasó con esa parte del cuento? ¿Cuándo se vive esa parte? Sabiendo esto, sabiendo que no hay ningún tipo de garantía, creo que la oportunidad es estar en hacer lo que te dé la gana. Haz simplemente lo que quieras hacer. Más de nuestra mente está entrenada para hacer cosas que la gente nos dice y según su experiencia dan ciertos resultados, pero no siempre es así y nadie te lo garantiza. Haz lo que tu corazón te diga. Haz lo que te sale del estómago, eso que te apasiona, que tú dices yo quiero hacer esto. Siempre me preguntan, entonces no debo ir a la universidad. Esa es otra pregunta que siempre me hacen, no voy a perder ese tiempo. No, si tú realmente no estás claro de lo que quieres hacer y a lo mejor lo que sientes que quieres hacer, no te quieres atrever, ve a la universidad. O sea, para estar en tu casa viendo televisión es mejor ir a la universidad. Vas a conocer gente, vas a aprender cosas, vas a ver materias que a lo mejor nunca vas a utilizar, pero te van a dar cierto tipo de razonamiento, etcétera, etcétera. Ve a la universidad, ve al colegio, ve a dónde tienes que ir. Pero si de verdad hay algo más allá, si de verdad sientes que quieres hacer algo que estás convencido y estás dispuesto a pagar, sea lo que sea, por intentarlo. Inténtalo, inténtalo una y otra vez. La gente siempre va a decir que no, que sí, siempre va a haber el que te critique, siempre va a haber el pana que siempre te apoya y te dice que a ver, pole, pole, tus fotografías son bien malas, pero pole que con el tiempo vas a mejorar siempre. Siempre hay ellos. Y tú los escuchas si quieres, pero depende de ti seguir adelante o no, con lo que de verdad quieres. Ok, y en la otra parte de tu pregunta, me mencionas, ¿se puede progresar como jugador de póker mientras tienes otro trabajo? O mientras no arriesgas tu calidad de vida, algo así. Sí se puede progresar. O sea, tú puedes ir a la universidad y el tiempo libre dedicarlo, como te dije al principio, no quiero hablar solo de póker. Puedes ir a la universidad, al colegio, al trabajo y el tiempo libre que tengas dedicarlo a mejorar eso que tanto te gusta. Y creo que eso es un inteligente, un inteligente patrón a seguir. Vas mejorando, vas mejorando, vas mejorando. Pero hay dos realidades. La primera realidad es que una persona que dedica solo su tiempo libre, que obviamente si tú trabajas de 9 a 5, tardas una hora en el tráfico, mientras comes y eso, te vas a sentar a estudiar póker o a jugar póker a las 8 de la noche. Después de un día, de una jornada de trabajo, obviamente una persona que dedica ese tiempo a mejorar en el póker bajo esas condiciones, no va a mejorar lo que mejora una persona dedicándole todo el tiempo disponible, obviamente, y no teniendo esa sobrecarga. Pero es una forma, poco a poco, ir mejorando en lo que haces, poco a poco ir creciendo en eso que tanto te gusta. Y es una de las cosas que le digo a la gente que no olvide. Yo he trabajado como empleado muchísimas veces y no estoy exento de volver a ser, lo volvería a ser. He arriesgado, he tenido que, hay cuentas que pagar. Y a veces esos riesgos que tomas llevan tiempo. Toca trabajar como empleado, tocó. Toca hacer otra cosa que no es que te guste tanto, tocó. Pero creo que es bien importante esto que mencionas. Trata siempre de tener en claro cuál es tu horizonte, cuál es tu norte, o sea, dónde vas, por qué estás ahí. El problema es cuando te olvidas de por qué estás en el empleo y en vez de pagar las cuentas lo haces tu forma de vida. No, tú quieres, en tu caso, tú quieres mejorar el póker. Mejora el póker. Si tienes que trabajar, tienes que estudiar, hazlo. Pero ese rato que tienes libre, dedícaselo al póker. Ahora, la segunda situación que se va a dar aquí es que probablemente vas a llegar al momento que mejor es tanto, que para seguir subiendo necesites mucho más tiempo y energía. Y en ese momento es en el que esa actividad, esa actividad que te quita tanto tiempo como tener un empleo o ir a la universidad o hacer otra cosa que tengas que hacer, está tambaleándose. Porque en ese momento, cuando tú dices, bueno, de aquí para arriba tengo que dedicarle mucho más tiempo y no tengo el tiempo porque hago esto. En ese momento es cuando tienes que agarrar la vida por los cachos. Fuerte. Llenarte de valor y decidir hacer lo que de verdad quieres hacer. Y si no, no te des mala vida. Si tú decides, mira, yo no estoy dispuesto a dejar mi trabajo porque tengo muchas cuentas que pagar, porque tengo una familia que mantener. Yo, este es mi nivel de póker ya. No te des mala vida. Si tú estás dispuesto a empeñar tu vida para mantener esa situación, esa zona de confort donde estás dejando atrás lo que creías y querías hacer, porque tal vez no lo quieras tanto o tal vez en el camino te has dado cuenta que no es lo que pensabas. No hay problema. No te mortifiques. Sigue jugando póker cuando quieras y tal, pero ten en claro que no vas a llegar más arriba. ¿Se puede mejorar? Sí se puede mejorar. Va a llegar el momento en que o le dedicas todo el tiempo y toda la energía posible o te vas a estancar. Esa sería la respuesta para esa parte de la pregunta. Y una parte que no puedo dejar pasar por alto de esta pregunta es definitivamente la edad de la persona que pregunta. Él me dice, para un joven de 18 años y hace la pregunta. Te digo, la edad de 18 años es una belleza de edad. Muchas veces nos vemos distraídos por los carros caros, por la ropa de tal estilo, por los relojes, por los viajes, por estupideces, por vanidades. Y básicamente eso no es que esté mal. Ojo, eso es normal. Porque básicamente somos personas en formación. No es que llegue un momento que nos terminamos de formar, pero nos estamos haciendo personas. Nos estamos haciendo una forma de pensar, una forma de ver las cosas. Nos estamos construyendo como seres humanos. Entonces, es muy fácil distraerse. Y hoy en día, más que nunca, con todo el sistema de redes sociales, con todo el tema de internet, la globalización, la televisión, Netflix, tal, bla, bla, bla. Hay muchísimas, pero muchísimas distracciones. Entonces, a esa edad es muy fácil distraerse. Pero, si tú tienes una idea o un sentimiento de lo que de verdad te llena, de lo que de verdad te hace feliz, de eso que cuando lo haces el tiempo pasa volando y puedes pasar cuatro días haciéndolo y ni siquiera te das cuenta, nunca estás cansado. Si eso te pasa en algo, dedícale todo lo que puedas, porque a los 18 años empieza una etapa donde ya eres mayor de edad en la mayoría de los países y puedes hacer muchísimas cosas que a los 17 no podías. Pero dedícale todo el tiempo. Y una de las cosas importantes es tu condición física a los 18 años. A tu edad no importa dormir en el piso, mañana no te va a doler la espalda. A esa edad no importa comer hamburguesas con papas fritas todos los días. Mañana no vas a tener acidez, ni te va a subir la presión sanguínea, ni nada por el estilo. Eres una máquina. A esa edad no importa correr dos maratones en un día, mañana te vas a levantar como que si nada de eso hubieses hecho. A tu edad puedes fallar mil veces y levantarte mil lunas y aún tendrás más tiempo y más energía para seguir intentándolo. Ahora te digo algo. Ponle valor a eso. Porque la verdad, la verdad es que esas características no duran para toda la vida. Estás viviendo muy probablemente comenzando a vivir el mejor momento de tu vida. Hazte dueño de tu vida. Despiértate y está consciente de todo lo que pasa a tu alrededor y todo el potencial que tienes. Muchísimas gracias por ver este video. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por estar del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Rigel. Este es mi canal Rigel Vlog. No olvides de seguirme en las redes sociales. Instagram, que es la que más uso. Que te las dejo por aquí. Déjame tu comentario abajo donde dice comentario. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos como este. Comparte este video con alguien que de verdad creas que le va a interesar. Con tantos muchachos que empiezan, que empiezan esas ganas, que empiezan a sentir esas ganas de vivir en el estómago que mueve pasiones. Comparte este video. No te olvides que nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídate mucho. Bye.